Nos metemos con temas jubilaciones, ya está la especialista del otro lado para tratar de explicarnos en qué se parece al que, como dice Marisol, se utilizó durante las presidencias de Cristina Fernández y en qué se diferencia al que sancionó en 2017 el Congreso. Claro, entre 2008 y 2017, lo dije mal, 2015, entre 2008 y 2017 regió una fórmula como la que se está planteando ahora. Pero bueno, como decía Juli, se lo preguntamos todo, Andrea Falcón, y abogada previsionalista, especialista en el tema. Muchas gracias por este contacto. Hola, Andrea. ¿Cómo les va? Falcón igual soy, Andrea Falcón. Ay, Falcón. Bueno, lo tengo mal apuntado, pero bienvenida, Andrea Falcón. Gracias por, bueno, darnos claridad sobre esto y explicarnos cuáles son las similitudes con lo que antes se aplicaba como fórmula previsional. Bueno, eso que decías es correcto. Entre el año 2009 y el 2017 tuvimos una fórmula que en ese momento fue un gran logro porque era la primera fórmula de movilidad automática que existía. Después se perfeccionó porque en ese momento se ajustaban las jubilaciones en una parte proporcional también atada a la recaudación como pasa ahora. Era una fórmula compleja. Esta es la misma propuesta que se estaría estableciendo ahora. Pero en el 2017 se modificó, según mi modo de ver las cosas, mejor porque el índice que se eligió es ajustar las jubilaciones y en general todos los beneficios de la seguridad social siguiendo el crecimiento de los salarios y el crecimiento de los precios, de la variación de precios. Entonces es muy importante entender que esto, verlo siempre sin pensar en una gestión o en otra, en una posición política u otra, porque esto, digamos, las posiciones en general en desmedro de los jubilados han sido transversales a todos los gobiernos, es que hay uno específico. Es verdad. Pero sí, el índice elegido en el 2007 era un índice correcto porque piensen ustedes que la movilidad básicamente es mantener el poder de compra a lo largo del tiempo, más allá de la inflación. Que yo lo que puedo comprar hoy con mi jubilación lo pueda comprar a fin de año y el año que viene. ¿Qué mejor ajustar las jubilaciones con el índice de precios? ¿Qué mejor que eso? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahora a partir de marzo si se aprueba la ley? Que seguramente se apruebe. Que si los trabajadores en actividad reciben 100 pesos de aumento, recibir 50. Y después el resto lo va a conseguir si el país crece. Entonces, no hay posibilidades de que hoy por hoy esa fórmula dé mejor que la inflación. La conclusión es que los trabajadores en actividad van a tener ajustes mejores, mayores que los jubilados. Claro, los trabajadores en actividad van a tener mejores ajustes que los jubilados porque la otra parte la pone la recaudación, ¿no es cierto? Es a eso a lo que te estás refiriendo. Claro, la fórmula va a ser mitad crecimiento de salarios, mitad recaudación. Exacto. Entonces, en ese sentido, si los trabajadores reciben 100, el jubilado va a recibir 50, que es la mitad. Y después lo otro lo va a tener que lograr si el país crece. Si no crece, no va a lograr más que ese piso de 50. Literalmente, eso leía esta mañana en relación a esto y pensaba justo plantear una fórmula atada a la recaudación para nuestros jubilados cuando sabemos que estamos por la pandemia, porque ya veníamos en crisis y demás, en un estancamiento total. Por la evasión también, se pierde mucho de recaudar. Creo que lo más triste de estas situaciones es cuando nos quieren decir que es una cosa y es otra. La realidad es que si tiene cuatro patas, mueve la cola y dice, wow, es un perro, por más que yo pretenda que es un elefante. Y si yo tengo una fórmula que ajusta las jubilaciones conforme precios, conforme inflación, y les digo en febrero que la voy a suspender, porque es imposible de pagar. Es decir, quiero pagar menos. Y después de eso, cambio la fórmula. ¿Qué nos parece? Saqué la inflación de la fórmula. Ya no está más la inflación en la fórmula. ¿Es para pagar más o es para pagar menos? Es para pagar menos. Esto es una realidad. Entonces, cambio la fórmula para pagar menos, pagando el costo que se pagó este año con la suspensión de esa fórmula, porque estuvimos un año sin movilidad automática. Y después pretendemos pensar que la recaudación en el año pospandemia va a ser buena. Y entonces los jubilados le van a ganar la inflación. No, o sea, hay gente grande, vulnerable. No son tontos. Es un tema, Andrea, y me encanta cómo lo estás explicando. Es un tema que no debería ser factible de llevar al relato, porque es cuestión de sacar un par de cuentas, de sacar un par de números. ¿Cuánto se hubiera ganado en 2020 si se mantenía la misma fórmula? ¿Y cuánto terminaron ganando los jubilados con estos aumentos discrecionales que se les dieron? Es muy simple esa fórmula. Han perdido entre el 7% y el 18%. Todos los jubilados han perdido. Acá no hay discusión. Pero más allá de esta situación de este año, hoy realmente fue muy duro para mí leer algunos. Es como si los especialistas tomaran partido. Entonces, según si están de un lado o del otro de la grieta opinan una cosa o opinan otra. Los especialistas somos técnicos. No opinamos sobre datos para inclinarnos hacia donde nos conviene. Acá hay que ser con datos duros y concretos. Si el presidente me dice en febrero que no puede pagar la movilidad porque es imposible de pagar y la suspende y después propone una fórmula donde me saca la inflación del juego y me dice que va a ser, bueno, si al país le va bien, ustedes cobran. Si al país le va mal, ustedes cobran menos. O sea, estamos asociando a los jubilados. ¿Me podría decir un economista, que creo que sería mucho más honesto, que los jubilados van a perder? Ahora, bueno, los recursos son finitos, son determinados, son escasos y no se pueden inventar. Esa es otra discusión. Ahora, aun que un economista me diga que los recursos son limitados y que no, digamos, también entre los abogados previsionalistas está esta discusión de si es sustentable o no el sistema. Creo que lo que tenemos que ver es que está bien. Todos los beneficios de seguridad social son 50, 60% del presupuesto de la Argentina. Entonces, tocando la movilidad, toco el 60% del presupuesto. Pero no podemos dejar de pensar que un jubilado de la mínima, que son el 50%, cobran 18 mil pesos. Pero yo les voy a dar otro dato más. Un jubilado con la jubilación media son 28 mil y la jubilación máxima son 121 mil. Lo que estamos diciendo es 18 la mínima, 28 la media, 121 la máxima. Y lo que esto te muestra es que la gran mayoría de los argentinos, jubilados, gana entre 18 mil, 28 mil, 30 mil. Andan ahí. El 75 cobra la mínima, dicen. El 75% de los jubilados. Un poquito menos después de la reparación histórica. Estamos entre el 55 y el 60%. Pero la verdad es que la jubilación media igual es muy baja. Es la mitad de la canasta básica. Claro. A todo esto, esta nueva fórmula que de aprobarse se aplicaría a partir del año que viene, lo que haría es plantear ajustes semestrales, como lo decíamos, de acuerdo a la recaudación y al salario, al movimiento del salario de los activos, pero también con un tope, ¿no? Sí, con un tope. También en ese momento se dijo que iba a tener un piso, que ese piso no lo encontramos, encontramos solo el tope. Ahora, el piso iba a ser que una especie de cláusula gatillo, que no está. Que si realmente el aumento queda muy lejos de la inflación y va a haber algún tipo de compensación. Eso no está. Y además, hay una pérdida acumulada del 20% para los jubilados y nos preguntamos si eso se iba a compensar o ya lo pasamos a pérdida definitiva. Pero creo que como mensaje, como sociedad, es una situación muy dura porque es seguir diciendo pasan las décadas, pasan las gestiones y siempre el recorte va al mismo lugar y los vamos poniendo ya casi en una situación de indigencia. Cuando nosotros estamos camino a ser jubilados, o sea, yo tengo 40 años y pienso, bueno, ¿qué va a hacer de mí cuando tenga 60 o 65? Vamos a estar en la misma situación. La realidad es que la mayoría de los jubilados de nuestro país que no tienen el apoyo familiar la están pasando muy, pero muy mal. Sería interesante hacer el ejercicio de vivir con 18 mil pesos, más allá de la cantidad de créditos que han sacado para poder sobrevivir estos meses y que los tienen que pagar a tasas usurarias, porque además ANSES este año no estuvo dando créditos. Pero ese ejercicio de vivir con 18 mil pesos, porque a mí me pasa hoy, nosotros somos cuatro en mi casa, pero yo pongo 10 mil pesos en la billetera y cuando pasé por tres negocios a comprar carne, de verdura, me quedé sin nada. Entonces, ¿cómo puede hacer una persona para vivir con 18 mil pesos por mes con las necesidades que tienen los adultos mayores? Andrea. Que muchos no se pueden mover colectivos, necesitan remis. Dos cositas. La primera, sobre esto que decíamos de ANSES y de las tasas usurarias a las cuales tienen que pagar los créditos o los préstamos los jubilados, sí mencionar que se ha suspendido el incremento de estos préstamos o de la cuota por la pandemia. Esto es importante recalcarlo, porque si no parece que uno apuntara todo hacia un lado. Lo otro que quería decirte... No, no, no. Ha sido una gran medida, pero los jubilados necesitan crédito hoy. Claro, y no han estado dando. Lo otro que quería apuntarte, es ligeramente distinta a la fórmula o al mecanismo que se utilizó durante los gobiernos de Cristina, porque ahí se aplicaba o el aumento de los salarios por RIPTE o el aumento de los salarios por ANSES. Y de eso se tomaba el que fuera mayor, o sea, tenían garantizado un beneficio ahí los jubilados. Ahora solamente toma por RIPTE, es decir, ¿pierde ahí una posibilidad, pierde ahí una cierta calidad y una cierta garantía el jubilado también? Porque va a ser menor, obviamente. Sí, se pierde la garantía de lo que va a ser mayor. Pero igual te digo que el truco no está ahí, el truco está en que los datos que se utilizan para la mitad de la fórmula, no para la parte del RIPTE, son datos que tiene en tiempo y forma solo el gobierno. Entonces nosotros, los especialistas, no tenemos forma de controlar en forma inmediata, sino solo de proyectar cuánto podría ser. Por eso nos pasaba entre el 2009 y el 2017 que calculábamos y más o menos nos daba menos 2% porque no teníamos los datos. La verdad es que la mejor fórmula era 70%, o sea, decir, bueno, cómo suben los precios, cómo suben los salarios, hago un mix y aumento las jubilaciones para que conserven el poder de compra. Eso yo lamento, realmente en lo más profundo de mi corazón, tener que decirlo con esta crudeza, porque sé que los jubilados no pueden recibir un golpe más, pero no puedo dejar de dejar las cosas claras porque veo comunicados oficiales hoy diciendo que le van a ganar la inflación y creo que se merecen no seguir ilusionándose. Sí, al menos saber que eso no va a ser así. Sí, como especialista en temas previsionales, quería tu opinión respecto de cómo ves el sistema previsional. Bueno, lo veo con una honda preocupación, pero no solo por la foto actual, sino porque no veo hacia el largo plazo lo que se necesita para enderezarlo. Creo que tiene que haber un acuerdo multisectorial, incluyendo a la justicia, incluyendo a los gremios, a la oposición, y decir, bueno, lo que hay que hacer en los próximos 20 años es esto, porque todas las políticas previsionales del mundo se modifican con proyección a 20 años. Siempre, todos los países están encarando reformas de adecuación porque las realidades reinantes van cambiando, entonces el sistema se tiene que ir adaptando. Y yo veo en Europa y Estados Unidos los desafíos que están emprendiendo y que están enfrentando, y digo, bueno, están bien preparados. Nosotros todavía estamos con desafíos básicos, pero todavía no con la complejidad que tienen ellos. Y sin embargo, no logramos dar pie con bola. Y me preocupa pensar qué va a pasar con este sistema dentro de 5, dentro de 10 años, porque lo único que se hace es, no llego a pagar, recorto, no llego a pagar, recorto. ¿Cuál es la solución a largo plazo? ¿Por qué tengo 4 de cada 10 trabajadores en negro? Porque eso me baja la recaudación hoy y me obliga dentro de unos años a ese trabajador darle una moratoria. Porque la moratoria no es un regalo, es un parche. Es un parche, porque yo no controlé el trabajo en negro. Y ese señor trabajó toda la vida. Entonces yo le tengo que dar la moratoria. Entonces, pierdo en recaudación y pierdo porque después tengo que poner una moratoria previsional. Hoy, ¿saben cuántos argentinos llegan a la edad con los 30 años de aportes? ¿Cuántos? Dos de cada 10. Entonces, el escenario es malo, es malo, porque no estamos haciendo lo que se necesita para ir enderezando el timón. Estamos yendo directo al Titanic y en ningún momento decimos, bueno, vamos a chocar. Entonces, me preocupa esta falta de consideración, porque malas medidas, si seguimos tomando la jubilación, va a ser cada vez más baja. Va a ser cada vez más baja porque no alcanza. Y eso está claro, pero todavía tenemos mucho por hacer. Andrea, bueno, la verdad es que uno no sabe si seguir preguntándote porque sos muy interesante para contestar y es muy amplio el tema y hasta se complica charlarlo así en el aire y con estos minutitos. Pero, ¿cómo lo mejorás a futuro si cuando vos querés arreglarlo macro, le terminás pegando a la microeconomía? O sea, le terminás sacando plata del bolsillo al jubilado. Pero si vos no lo haces, también se sigue desequilibrando la estantería, que es un poco lo que van a decir quienes defienden este modelo, que es un poco más saneador, que es un poco más fuerte en lo sustentable. Pero bueno, como vos marcaste y como hemos estado charlando, le quita una parte probablemente a las jubilaciones. Mirá, el sacrificio de Norma Pla no valió la pena porque no cambió nada. El sacrificio de los jubilados de hoy no vale porque no cambia nada. Cuando Norma Pla le decía a Sofovich, que en ese momento defendía la situación, cuando usted tenga hambre, también va a salir a luchar. Es indigno llegar a los 90 años, 80 años pasando hambre. Es indigno. Después de haber aportado toda una vida. Pero además de haber aportado, es indigno. Tener que mendigar, tener que no poder comer carne, no poder desayunar, no poder comer verduras, es indigno. ¿Qué día lo van a entender? Entonces a mí me preocupa que Norma Pla se sacrificó para nada. Nuestros jubilados de hoy se sacrifican para nada. Y nosotros vamos a vivir lo mismo o peor dentro de 20 años. Entonces es momento de decir, hasta acá, consensuemos que las generaciones de jubilados de los próximos 10, 15 años la van a pasar mal, pero esto va hacia algún lugar. Hacia algún lugar. Bueno, pero evidentemente no es la prioridad. Digo, ¿has escuchado algún proyecto de reforma previsional? Hay proyectos de reforma, no sé si están bien enderezados, no son tan adecativos. Pero que se pongan en agenda y que se discutan y que generen. Creo que tiene que haber reforma laboral y previsional juntas, ayudar al blanqueo laboral, ayudar a concientizar sobre la importancia del trabajo en blanco y alivianar quizás a ciertos sectores más golpeados o a las pymes, pero propiciar la importancia. Ustedes son jóvenes, como yo quiero decir, pero yo les pregunto si ustedes creen que van a vivir de su jubilación. No. Y un montón de gente que está a un paso te dice que no. Y un montón de gente que está tratando de vivir con su jubilación, lamentablemente también te dice que no. Andrea, nos has amargado... Sí, perdón. El 90% de los argentinos vive de su jubilación. Claro. No, te iba a decir, nos has amargado, pero nos has ilustrado mucho también con todo lo que sabés y todo lo que pudiste aclarar. No es un tema tan bien fácil de explicar, así que doblemente agradecidos con vos. A ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba. Clarito. Sí, la verdad es que es un tema muy amplio. Vamos a cambiar de página, así seguimos con el programa, pero muy interesante lo que decía Andrea. Chau, gracias.